¿Sin haber cenado? Es que estoy tan cansada, sí. Solo necesito pensar las cosas. Pues claro que sí, nena. ¿Te puedo arropar si quieres? No, gracias. Ya han hecho demasiado. Es un placer. Y yo... Los dos estamos confiados, cielo. Pronto verás todo a nuestro modo. ¿Qué pasa, Dr. Alain? ¿No quieres jugar? ¡Sí! ¡Quiero abrazarte fuerte! ¡Contrólate, soldado! ¡Oye! ¿Dónde están tus botones, amiga? ¿Quieres quedarte o no? Hoy me iré a casa, robots. ¡No voy a volver! ¡Duérmete! 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 Y solo detente tu corazón. Y esta tan mirada que nos incidirá nada. Pronto verás todo a nuestro modo. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ay, no! ¿Todavía estoy aquí? ¡Oye, tú! ¿Dónde está la otra mamá? ¡Quiero ir a casa! Todo mejorará cuando tu madre se renueve. Su fuerza es nuestra fuerza. No debo hablar si mamá no está aquí. Si no vas a hablar conmigo, voy a buscar al otro Waibi. Él va a ayudarme. Olvídalo. Él puso una cara larga. Y a mamá no le gustó. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora, ¿qué crees que estás haciendo? Bueno, yo me largo de aquí. Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué pasa, gato? ¿El pozo no estaba aquí? No hay nada aquí. Es la parte vacía de este mundo. Ella solo creó las cosas que te impresionarían. ¿Pero por qué? ¿Por qué me quiere a mí? Ella quiere algo que amar. Creo. Algo que no sea como ella. O tal vez... Lo único que quiere es algo de comer. ¿Qué? ¡Es ridículo! Nadie come hijas. No lo sé. ¿Qué tal sabes? ¿Eh? Pero... ¿Cómo puedes alejarte de algo e ir de vuelta a él? Le diste la vuelta al mundo. Es pequeño. Silencio. ¿Qué haces? Es un ratón acrúbata. No me gustan las ratas ni en los buenos tiempos. Pero esta hizo sonar una alarma. Buen gatito. Buen gatito. Buen gatito.